Hola que tal mi público rumbero, les habla Dani Daniel de Venezuela, en esta ocasión paso por acá para recomendarle a uno de los mejores DJs desde Venezuela, DJ Richard Romero, Dani Daniel de Venezuela se lo recomienda Bienvenidos sean todos ustedes, les habla Néstor G, tengo el inmenso placer de presentarles a Ciclotron Display Una noche de fiesta, un escenario, la destrucción musical Si no te aparece entre la gente, yo cantando y mi voz entre meses, pues juraba que tu no vendrías, pero no fue así Ya estás aquí, créeme, no imaginaba, tener conmigo la fortaleza que tu me dabas Créeme, porque lo siento, que nunca más volvería a fallar en mis sentimientos Yo te juro, que ella para mi no vale nada Yo te juro, que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad Ciclotron Display Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia es como respirar DJ Richard Romero Si es que acaso soy un iluso enamorado Que está divagando, solo soñándote La mente maestra Dime lo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que te denomino Toma el teléfono y llama, si un día de estos te da por volver Ciclotron Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras La destrucción musical Trabes un cuarto de hotel con vista al pasado Para que tu vienes Vuelvas a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama, si un día la guía te habla de mí Esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama y rega tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Ciclotron Display Recargado Que todo fue una estúpida Mentira Que pasó Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste Con mi vida Que ya no hay nada entre los dos Que todo, todo se acabó Que tonto me engañaste A sangre fría Que fácil Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste Con mi vida Y te lavas las manos Con disculpas Diciendo que fallé Que yo me equivoqué Ciclotron Con mentiras no Las mentiras duelen El amor se va El amor se muere Con mentiras no Porque te hacen daño Con mentiras no Porque yo te amo Ya no quiero amarte más Bienvenidos a nuestro territorio Te siento Ciclotron Te quiero, te amo, te extraño No puedo borrar La destrucción musical La imagen Que a gusto quise que pintaras en mi corazón Los días Los días avanzan Avanzan muy lentos Renunció a mi dolor Renunció a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renunció a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto Con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Yo solo quiero que tú vuelvas En Salsa somos estilo Pasan los días y tú no estás Y aún yo siento igual Oigo tu voz al llamar Y el dolor me duele más Si puede volver a verte ¿Cómo decir por siempre? No importa el lugar No importa el porqué No aún estaré aquí esperándote Si mi corazón Se rompe tal vez No aún estaré aquí esperándote Mírame No sé qué más te puedo ofrecer Te he dado más de lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías Y mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste Que no te importó mi sacrificio Tanto amor que te di No supiste Valorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Tú jugaste Con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón Yo te pido mi amor Ciclotrón Que a mi lado te quieres Yo prometo cuidarte Yo prometo quererte La destrucción musical Ser tu ángel guardián en las buenas y malas Quédate un poco más Aún no te vayas Toma mi corazón Haz con él lo que quieras Toma mi alma también Cuando la tuya te duela Usa mi piel si el calor te hace falta en las noches Pero por Dios amor No me abandones Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre su atadura Una mujer como tú Necesita de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Memes Mets Tu página minitequera Centro de copiado Dámene Si lo piensas mejor Producciones Richard Coa Que tu historia de amor Solo fue sufrimiento Una mujer como tú Necesita de alguien De un hombre como yo Que sepa amarle Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre su atadura Una mujer como tú Necesita de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Hola que tal Mi público rumbero Les habla Dani Daniel de Venezuela En esta ocasión Paso por acá Para recomendarle A uno de los mejores DJ Es de Venezuela DJ Richard Romero Quitado el pensamiento Me robaste el alma entera Te has metido Tan adentro De mi corazón Ciclotron Display En lo dulce de tu intimidad En tu cuerpo Y en tu mente Quiero estar Solo contigo amor Solo contigo sí Solo contigo Solo contigo amor Solo contigo sí Solo contigo Espero paciente hasta el final Te busco y no te puedo encontrar Regresa esta tiene solución Yo puedo cambiar amor Regresa ya No sufrirás No llorarás Te amo y cada instante Es un pedazo de ti Quiero tu sonrisa Junto a mí Tus ojos de niña Tan feliz Todo te recuerda Yo no sé Porque eres tan bello amor Un manantial Tan especial Tan tonto yo Te amo Y no pretendas Que me olvide de ti Solo contigo amor Solo contigo sí Solo contigo Solo contigo amor Solo contigo sí Solo contigo Ciclotron Contigo mami Y no me falte tu cuerpo Jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Jamás Richard Romero La mente maestra Cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos dan sentido Más fiel que tu piel Porque hasta el sueño Te he sido fiel Difícil es ya Continuar así Ciclotron Pinsplay Esta timidez Ya no cabe en mí Quisiera perder El miedo de hablar Yo siempre te amé Debo confesar Muero de tristeza Cuando tú te escondes Te llevan las ganas De gritar tu nombre Más que mi locura Eres mi obsesión Para ser feliz Existe una salida Tenderte a mi lado Esta hay otra vida Cerca de mis ojos Y mi corazón En salsa somos Que estilo Yo te amo No lo puedo ya esconder Cada día Cada noche Necesito de tu piel Yo te amo Mi pasión No tiene fin Doy mi vida Por un beso Porque vivas Uno a mí Poseemos el estilo Y la elegancia Para sonar Donde tú quieras Ciclotron La destrucción musical Mira si estoy loco Por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez ¿Cómo puedes tú ser libre? Mientras yo soy Beso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas Amor Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Está mixeando DJ Richard Romero La mente maestra Memes Mix Tu página no te quiera Centro de copiado Dominic Producciones Richard Coa Mira si estoy tonto De verdad Que pienso que si obras mal Es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo Que en lugar de hacerte daño Te protejo Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Te borraría Vamos a decirnos de una vez Tú me tratas como quieres Porque yo soy Preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas Amor Preso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Llega a mi vida Y se abre una página nueva En la lucha incesante Entre la humanidad Ciclotron Busco guiar Entre la oscuridad La destrucción musical Esa luz Esa luz que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar ¡Ey bebé! Estás claro que esto suena brutal Todo es tan grande y pequeño Descubro peso Y los descubro miradas Que enfrían mi piel Veo del mundo Lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi piel Pero donde existe el dolor Siempre hay una semilla de amor 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 en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es tener un beso amado Dar perdón sin explicar Solo un alma de escudo Esa dicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera De entregarnos la verdad Es ganar en la vida El amor con voluntad Deseo era una bella mujer Tenía ganas de crecer Pero decía que la amaba DJ Richard Romero Quería un lugar en las dos dientas Pero la gente jamás La aceptaba y la odiaba Deseo era su nombre porque Su cuerpo era como un pelabel Perfumado Los hombres la llamaban Un placer Y le pagaban Por tocarle la piel Deseo condenada a vivir Toda su vida y feliz Porque era libre Como el viento Pensaba que el amor no reinaba En castillo de oro Y esmeralda Sino adentro En el alma Pobre deseo Luchaba en vano Contra un mundo Y se perdía en el espejismo Donde estaba ella Pobre deseo De esquina a esquina Esperando Al nombre nuevo Que la quisiera Por dentro Sueltada Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mi lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo vivir Esta vida Que sabe a ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Esa mujer Que te ofendes Tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Que tú llamas Infame Merece respeto Por ser debutante En el hecho Que tú abandonaste Sonamos preciso Duro Y sin distorsión Algo falla En mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera Soy persona Cuando estoy sin ti Ciclotron Dispon La vitamina Que de pronto Porque estoy fatal Porque me siento Fuera Nada 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 Sin ti Nada Sin ti Nada No lo leo No lo leo Como poco Bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeje Te desaspiré Cuando estoy sin ti Nada 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 Sin ti Ahora No estás aquí Te necesito Junto a mí Si no no sé Qué hacer Y va cambiando Por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Nada Ya cansado estoy De pensar en ti Actualizamos tu mente Con la mejor música Y desvelarme Toda la noche Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más Ciclotron Display Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora Más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso Más dulce De tus labios Soy ave Que vuela Sigo un rumbo Fijo Muy desesperado Buscando Sigo unido Haz como la vaga Que busca la flor Ven Dame tu amor Cuando el amor Se acaba Y no hay más pasión Llega la soledad Queima del corazón Uno se siente Uno se siente tan triste Uno se siente tan solo Uno presiente que ella Tiene otro amor Por eso trato de buscar En otro amor Ese amor Ese amor que nunca encontré En ti Me dejaste tan vacío Tu cariño no era mío Se ha cansado de luchar Mi corazón Y me refugio en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta Como podría olvidarte Ese amor no queda en nada Comprendí que no me amabas Ay, qué tristeza el querer Cuando el amor Se acaba Ciclotrón Mi cuerpo está repleto De tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado De tus besos La destrucción musical Te has sido Ciclotrón Estoy sin ti Me acerco a la ventana De recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives Para darte Si reservas Yo te vi Todas las noches De mi amor Y vivir Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás Que volver Y cada vez Otra vez Suelta ¿Quién no ha dado Nunca un solo paso En falso? ¿Quién ha sentido Ganas de volver Atrás? ¿Quién no ha estado Al borde De un abismo blanco Y a punto Y a punto De un abismo blanco Y a punto de saltar? ¿Quién va a declararse Libre de pecado? De no haber causado Nunca ningún mal ¿Quién a medianoche No se ha despertado Con ganas de empezar Sin querer A llorar? Yo también Cometí tantos errores Tantas veces He tenido Que sufrir Esperando ver llegar Tiempos mejores He pagado Un alto precio Por vivir Tengo derecho A ser feliz Yo tengo derecho A ser feliz Yo Yo tengo derecho A ser feliz Tengo derecho A ser feliz Ok Dale play Nadie puede definir Este amor Ni un premio Nobel De poesía Es un tic Que hay en cada pulmón Es la fuente De mis energías Nadie puede comparar Este amor Ni con la dimensión Del espacio Me trasporto Mucho más allá Cada vez que me envuelvo En tus brazos Amor inmenso Indescriptible Viene del reino De lo increíble Amor que escapa De las palabras Es magia rosa Te abra Calabra Hola que tal Mi público rumbero Les habla Dani Daniel De Venezuela En esta ocasión Paso por acá Para recomendarle A uno de los mejores DJ Desde Venezuela DJ Richard Romero Memes Meeks Tu página Minicetera Centro de copiado Dominic No hay medida Que se puede emplear Para ver Donde llega Los nuestros Más cierto Que un antiguo ritual De los grandes Sabios Y maestros Misterioso Más que el fondo Del mar Este amor Lo encontré En el futuro Este amor Es mi vino Y mi pan Es mi aliento Vital Y mi escudo Amor inmenso Indescriptible Viene del reino De lo increíble Amor que escapa De las palabras Es magia rosa De abra Cada abra Sé Que el amor Deja olores de tierra Y azufre Si fuimos culpables Deja un roce De aceite Y vinagre Si fuimos La clave Del dolor Sé Que el amor Deja olores De frutas Y rosas Si fuimos Leales Deja un roce De pan Y de azúcar Si fuimos La clave Del perdón Cuando es sincero Lleva por dentro Un olor a vida Que va dejando Un gran sentimiento Cuando es incierto Lleva por dentro Un olor a muerte Que va dejando Un gran sufrimiento Yo sé Que el amor Deja olores De vida Y victoria Si fuimos Leales Deja olores De muerte Y derrota Si fuimos Culpables Del dolor Ciclotrón Nunca imaginé Que el amor Podría morir Si hay una razón De vivir Siento que te extraño La destrucción La destrucción musical El sabor amargo Dejó Tu boca En mi piel Me asusté Mi cielo Nombre Y hoy Me están ahogando Producción Es Richard Coa Dejaste en mi cuerpo Marcado Y por tanto creer El mundo Miraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo De ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo Será Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño Puro Y tú Mi traición Ciclotrón Display Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Mi niña Tú mi traición DJ Richard Romero Quiero beber hasta la última gota Y embriagarme con tu amor La mente maestra Condenándome Condenándome A vivir en tu prisión Quiero enredarme en tu pelo Y estar junto a ti en la oscuridad Desafiando Al mundo entero por un soñar Y así vivo yo Como un fantasma Tras de ti Como la sombra Tras la luz del sol Dame calor Y así vivo yo Soñando siempre con tu amor Y despertándome en la soledad De mi habitación Escucha El espectáculo musical Más buscado En toda Venezuela Ciclotrón La destrucción musical Quiero volar en tu cielo azul Conquistar tu corazón Soportando muchas tormentas Por tu amor Quiero gritar que te amo Y andar como un niño Tras de ti Aún sabiendo Que nunca serás de mí Y así vivo yo Como un fantasma Tras de ti Como la sombra Tras la luz del sol Dame calor Y así vivo yo Soñando siempre con tu amor Y despertándome en la soledad De mi habitación En salsa somos estilo Verte de cualquier manera Para reír y convulsar Caminar de cara al viento Necesito respirar Necesito respirar De ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Como un día domingo Te doy cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta de la emoción Te doy cuenta que aún nos queda tiempo Y de cara a la voz De corazón Y mi amigo cómo está Ciclotron Display Tú que ayer le has vuelto a ver La destrucción musical Y me acaso volverá Oh ya Me ha borrado de su piel Para siempre DJ Richard Romero Y mi amigo la verdad Nada tienes que temer Que ella merecía encontrar Al fin Alguien que le quiera bien Que no fuera yo Amigo Que no diera por besarla Con un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Me paso por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla Llegar es fácil Mantenerse es de los mejores Ciclodron Display La destrucción musical Quiero que sepa Que no sé vivir sin ella Que me he perdido Solo por seguir su huella Que ahora no puedo Ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella Si no hay de vivir con ella Quiero que sepa Que ella ha sido la primera Si no hay de vivir sin ella Si no hay de vivir con ella Si no hay de vivir con ella Porque no puedo Ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella Si no hay de vivir con ella Para qué si no la tengo Es que no sabe que la quise Que la quiero Entre nosotros Nunca habrá algo Que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión Que en otro tiempo Consumía tu corazón En un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla Hasta me muero No siento otro Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle Cómo se debe olvidar todo Porque no puedo continuar Qué mal me siento Sin ella Está mixeando DJ Richard Romero La mente maestra Memes Mix Tu página miltequera Centro de copiado Dominic Producciones Richard Coa Quiero que sepa Que no aguanto La tristeza Que por su ausencia Su recuerdo Hasta me pesa Ahora no puedo Ni quiero cambiar De estrella Para qué vivir sin ella Si no hay de vivir Con ella Que ella vuelva Es la única manera Para que siga Siendo yo Como antes era Porque no puedo Ni quiero cambiar De estrella Para qué vivir sin ella Si no hay de vivir Con ella Para qué Si no la tengo Es que no sabe Que la quise Y que la quiero Entre nosotros Nunca habrá algo Que al fin No borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión Que en otro tiempo Consumía tu corazón En un momento Si no la tengo Si no vuelvo Yo a tenerla Hasta me muero Si yo otra Haré todo Cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle Cómo se debe Olvidar todo Porque no puedo Continuar Que mal me siento Si no la tengo Ciclotron Display La destrucción musical Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Salta la pieta 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 Gracias.